¡Ah! ¡Carré a mirarme! ¡Me muencha! ¿Sí? ¿Me extrañaba? ¡Sí! ¡Hasta se alivió, mi viejo! ¡Sí! ¡Se alivió! ¿Se alivió? ¿Sí? Tal vez que yo le eche un ojito ¿Sí? ¿Yo le eche ojo? ¡Oh, no! ¿Le eche ojito o no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Carré a me pegó! ¡Carré a mi viejo! ¡Carré! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Él le pegó a príncipe? ¿A príncipe le pegó? ¿Sí? ¿Él le pegó a príncipe? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No mi viejo, nadie, yo no me quería verla a usted, yo no me quería verla a usted, sí, yo no me quería verla a usted, 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 yo no quería verla a usted, yo no quería verla a usted, yo no quería verla a usted, a ver a ver ¿André? ¡Gouf, bouf, bouf, bouf! ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la princesa? ¡Morich! ¿Ya te vas a dejar la calentura? Sí, se le va y luego se le viene. ¡Ya se le fue la calenturita! ¡Ya se le fue la calenturita a la vieja! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡Amor! ¡Abi! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Abi! ¡Abi! ¡Amor! ¡Abi!